¿Qué es la clave positiva del Brexit? ¿Qué es la clave positiva del Brexit? En la manera que sigue el tráfico fluyendo, hay días más difíciles que otros, pero ese ha sido el plan nuestro de cada día de 35 años que llevamos con la frontera abierta desde el 85. Aunque eso no parece que cambia mucho. Lo emocional es preocupante que el sueño europeo, el sueño de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, cuando se creó la primera comunidad de carbón y acero, que luego se convirtió en la comunidad económica europea, que luego entró España, que luego se ha convertido en Unión Europea. Eso parece que no es un sueño tan fuerte como nos imaginábamos aquellos que creemos tanto en la Unión Europea. El Brexit es un problema para toda Europa. El Brexit no es imposible. Yo espero que no haya una presidenta francesa que quiera partir la Unión Europea. Pero lo que pensábamos todos hace cinco años que era cierto, hoy es menos cierto. Y en ese momento, todos los demócratas europeos, estemos en una democracia que haya elegido seguir en la Unión Europea o no, somos todavía parte del continente de Europa, tenemos que plantearnos cómo trabajamos en conjunto por el bien de nuestros ciudadanos. Que no nos vetemos y que entremos en diálogo positivo para buscar esas soluciones que son de interés mutuo, en particular para las personas que viven en ambos lados de esta frontera. Porque eso, a ver, Gibraltar está en una posición mucho más fuerte ahora, en el sentido de que la actitud de España en intentar que el Consejo acepte ese parámetro de negociación, que a ver si sobrevive la amalgamación de los tres parámetros de negociación, que es Consejo, Comisión y Parlamento, y luego a ver si sobrevive la negociación. Que España use este momento no es preocupante para Gibraltar, vamos a estar claros, es decepcionante para Gibraltar. Y creo que es decepcionante para todos los ciudadanos del campo de Gibraltar, sean españoles, británicos o de otra nacionalidad. Porque esa es una oportunidad para trabajar más en conjunto, no para de nuevo enfrentarnos. Porque España no tiene veto sobre el futuro de Gibraltar. España lo único que tiene, si sobrevive esta cláusula y si la aceptaran todas las partes de las instituciones y si luego la aceptaran Reino Unido, que me dicen que no la van a aceptar, es que un futuro acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea o acuerdos no aplicará a Gibraltar si España no la acepta y si no hay acuerdo entre Reino Unido y España. Bueno, puede que no haya tal acuerdo o puede que Gibraltar no quiera ser parte de tal acuerdo. Sí, absolutamente. El apoyo es pleno, tenemos unas elecciones generales donde Gibraltar será un tema importante para parte de los partidos políticos en Reino Unido. Hemos visto la reacción desde Downing Street a la calle en Reino Unido. Algunas reacciones no nos han gustado a nosotros porque han sido un poco violentas y no nos asociamos con eso, pero eso te demuestra el sentido y la emoción que crea Gibraltar en Reino Unido. Y otra de las cosas que ha conseguido España es el renacimiento de ese sentimiento pro-Gibraltar que siempre existe en Reino Unido cuando intenta alguien tratar con Gibraltar de una manera que no es propia. Solamente mirando la publicidad internacional que le ha dado a Gibraltar, esto ha sido increíble. Las visitas a Gibraltar suben, los hoteles están llenos, las inquiries para venir a Gibraltar suben el 276% más desde que se anunció la infame cláusula 22 y hoy tenemos un líder en el Wall Street Journal con que me parece muy positiva la oportunidad de contarle al mundo entero la realidad de Gibraltar y el campo de Gibraltar. Si era una táctica no citar a Gibraltar en Reino Unido para que España fuera el que lo citara para que de esa manera toda Europa viera que España estaba obsesionada con Gibraltar, esa táctica hubiera salido dando un gran fruto. Lo que digo es que ese grupo, el grupo transfronterizo, ha hecho gran trabajo. De algunas de las alcaldías de la zona reconozco también gran apoyo e interés y de algunas no reconozco más que indiferencia y reclamación histórica. Por parte de la línea, gran amistad como siempre, lazos estrechos con Juan Franco, trabajamos conjuntamente, trabajé muy bien con Gema Araujo que aparte de ser alcaldesa de la línea fue compañera socialista y gran amiga y Juan Franco se ha convertido en muy buen amigo mío también desde que ostenta el cargo de alcalde de la línea. Gracias por ver el video.